La siguiente exposición, Javier Pedregosa, asesor tecnológico de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ya. Voy a ser un poco breve para que nos llegue el turno de la comida, que es una mala hora en la que estamos. Bueno, deciros que ANELE es la Asociación Nacional de Editores de Libros y Materiales de Enseñanza, de libros de texto, y como estáis viendo, pues ya no solamente el formato libro, sino que hablamos de materiales en general. Su objetivo es representar a la industria ante la Administración Pública y, bueno, pues elaborar contenidos destinados siempre al mundo de la educación. Defendemos también los intereses del propio sector ante terceros y, bueno, está compuesta prácticamente por el 90% del sector. Prácticamente, en la actualidad hay 30 editoriales, el sector puede estar en torno a las 30 y algo. Y hay nuevos agentes que se van incorporando a la industria editorial, como no podía ser de otra manera, viendo ya el cambio transformacional que va teniendo la propia industria, ¿no?, que van a ser, pues, editores de vídeo, de contenido, los contenidos se van a servir de diferentes formas. Bueno, pues, ahí es donde estamos, ¿no?, y damos cabida a estos nuevos agentes, ¿no? Bien, el papel que juegan las editoriales, ¿no? Hemos estado viendo en todas las presentaciones que hablamos de formas, de metodología, pero siempre detrás hay una parte importante, que es el contenido, ¿no? Y, bueno, pues, la idea y lo que hacemos, pues, es establecer y adaptar esos contenidos al marco legal que nos obliga hoy en día tanto el Ministerio como las diferentes comunidades autónomas, que en España, pues, hablamos ya de 17, en las cuales, pues, cada vez tenemos que ir adaptando cada uno de esos libros que en la actualidad siguen existiendo. Y, bueno, pues, tendremos que ir adaptando a los diferentes currículum, pues, los propios materiales, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, también tratamos de las funciones que lleva a cabo la propia industria, pues, la de identificar a los autores, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que el contenido está libre en la red, que el contenido, pues, bueno, pues, porque existe, el profesor se puede construir sus materiales, pero detrás de todo ese contenido hay alguien, que bien a veces son los propios profesores, autores, creativos, que en el fondo han hecho esos materiales y es su modo de vida, ¿no? Y, bueno, pues, parte de las editoriales, pues, la mayoría, pues, viven de reclutar a estas personas, estos profesionales, para que junto con otros se elaboren materiales de calidad, para que los profesores, pues, sean capaces de hacer su labor docente, ¿no? Es algo como yo veo en el mundo, en el sector de otros sectores, ¿no? Como puede ser la medicina, ¿no? El médico se dedica a hacer su labor de médico y detrás tiene una industria farmacéutica que le provee de todos los medicamentos que necesita y de la industria ortopédica o de la industria de la electromedicina, ¿no? Pues, pasa un poco lo mismo con los libros de texto, ¿no? Tenemos que adecuar también al currículum, ¿eh? Los contenidos hoy en día, como bien sabéis, están dentro de un marco legal y también se obedecen también a un marco legislativo que obliga a cumplir unos plazos, a que los propios alumnos, pues, lleguen a unas evaluaciones, a una serie de mediciones, como hemos escuchado anteriormente, y de eso forma parte también esta industria, ¿no? Que es muy amplia y que necesita, pues, pues, darles respuesta al profesorado, ¿no? Y, bueno, también importante garantiza un poco la neutralidad, ¿no? Y la calidad de esos productos, ¿no? Es decir, el tener esa capacidad de que el producto, pues, no esté en manos, ni esté politizado, ni esté bajo ningún marco de ámbitos religiosos que nos quiera inducir a un monopolio, ¿no? Bueno, también que, evidentemente, se vaya adaptando a lo que son los nuevos metodologías que van existiendo en el mercado, cada vez más el profesor se va transformando y, evidentemente, la industria se va adecuando a esas necesidades, a esa orientación que el mercado nos va demandando y, por lo tanto, que en cualquier momento, pues, la industria tiene que evolucionar de la mano de los propios docentes, como no podría ser de otra manera, ¿no? Otro aspecto importante a resaltar dentro del marco editorial es que el profesorado pueda tener la libertad de cátedra, ¿no? Y así también el pluralismo dentro de lo que sería la oferta global que las editoriales ofrecen. El libro de texto, hasta ahora, es la principal herramienta que conocemos como tal y, como bien se ha dicho anteriormente, hay una evolución en esta transformación que vamos a ver, que el profesor tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando, pero también tiene que evolucionar con los plazos, ¿no? Y, claro, pues, en este proceso de transformación estamos observando cómo hay todavía profesores que, bueno, que la herramienta que conocen y que utilizan habitualmente en su aula es el papel, el formato habitual, ¿no? Ha habido ya evoluciones en los últimos años en el que el papel se fue digitalizando y se ha ido transformando en un PDF, luego se ha enriquecido y vamos evolucionando. Es el mercado el que va a obligar a las editoriales a ir adaptando sus contenidos y a ir evolucionándolos como no podría ser de otra forma, ¿no? Bien, estamos en una transformación del sector. Hemos visto cómo se ha transformado el mundo de la música, se ha transformado el mundo de la fotografía y, bueno, todo aquello que es susceptible de digitalizar, pues, tiene que ir evolucionando con los tiempos y con las épocas, ¿no? Estábamos hablando antes de entrar del uso del móvil, ¿no? Es decir, cómo puede llegar en un momento determinado a que el alumno se vaya desplazando de la forma de comunicarse, de la forma de aprender a sus dispositivos habituales, ¿no? Pues, bueno, la industria va a estar ahí. Ahí tenéis datos de lo que ha sido el número de productos que se han ido digitalizando en los últimos años y vais viendo cómo vamos incorporando a nuestro catálogo digital contenidos, recursos en diferentes formatos, en diferentes formas. En la actualidad estamos presentes en todos los proyectos educativos que se están haciendo en el territorio nacional. Como no podía ser de otra manera, trabajamos con el ministerio y trabajo con Félix en el tema del punto neutro, que es un, como lo explica bastante bien, pero aparte, pues, estamos presentes en cada uno de los proyectos que cada una de las comunidades autónomas lideran y, bueno, están investigando, están implantando, algunos en modo de prueba, algunos ya muy avanzados, de forma de que, bueno, al final se ponga en valor el uso del libro digital o el contenido digital en cada una de las comunidades autónomas. Bueno, pues, nada, deciros que se adaptan a todas las diferentes metodologías, a toda la evolución. Es decir, la propia industria está alerta a lo que nos va demandando nuestros clientes. Estamos al servicio de la comunidad educativa y, por lo tanto, estamos a la altura que una industria potente, una industria moderna, pues, requiere. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.